Ha ido a buscar el remate, también está ahí David Simón Momo que lanza la falta, de cabeza, el autogol de Saibo Acción desgraciada para el futbolista francés que cometió la falta y que además en la misma falta Y que marque un equipo, un jugador contrario, en propia puerta Saibo, el que ahí es la pelea que tiene con Aitami en un buen efecto de Momo, sin querer La cambia a Ryan, imposible, que decía lo de sin querer porque creo que es lo que estamos viendo durante los 38 minutos Es que es demasiado cruel esto del fútbol con el Valencia porque el Deportivo de las Palmas no había llegado